Urbano llega al primer rellano. Viste traje azul maón. Es un muchacho fuerte y moreno, de fisonomía ruda pero expresivo, un proletario. Fernando lo mira avanzar en silencio. Urbano comienza a subir las escaleras y se detiene al verlo. Hola, ¿qué haces ahí? Hola Urbano, nada. Tienes cara de enfado, no es nada. Baja al casinillo, te invito a un cigarro. Baja hombre. Algo te pasa. ¿No se puede saber? Nada, lo de siempre. Que estoy harto de todo esto. Eso es ya muy viejo. Creí que te ocurría algo. Puedes reírte, pero te aseguro que no sé cómo aguantarlo. En fin, ¿para qué hablar? ¿Qué hay por tu fábrica? Muchas cosas. Desde la última huelga de metalúrgicos, la gente se sindica a toda prisa. A ver, ¿cuándo nos imitáis los dependientes? No me interesan esas cosas. ¿Por qué eres tonto? No sé, ¿de qué te sirve tanta lectura? ¿Me quieres decir lo que sacáis el limpio de esos líos? Fernando, eres un desgraciado. Y lo peor es que no lo sabes. Los pobres diablos como nosotros nunca lograremos mejorar de vida sin la ayuda mutua. Y eso es el sindicato. Solidaridad. Esa es nuestra palabra. Y sería la tuya si te dieses cuenta de que no eres más que un triste hortera. Pero, ¿cómo te crees un marqués? No me creo nada. Solo quiero subir, ¿comprendes? Subir. Y dejar toda esta sordidez en que vivimos. Y a los demás, que los parta un rayo. ¿Qué tengo yo que ver con los demás? Nadie hace nada por nadie. Y vosotros os metéis en el sindicato porque no tenéis arranque para subir solos. Pero ese no es el camino para mí. Yo sé que puedo subir y subiré solo. ¿Se puede uno reír? Haz lo que te dé la gana. Escucha, papanatas. Para subir solo, como dices, tendrías que trabajar todos los días diez horas en la papelería. No podrías faltar nunca, como lo has hecho hoy y como lo sabes. Porque, lo dice tu cara, simple. Y déjame continuar. No podrías tumbarte a hacer versitos, ni a pensar en las musarañas. Buscarías trabajos particulares para redondear el presupuesto. Y te acostarías a las tres de la madrugada, contento de ahorrar sueño y dinero. Porque tendrías que ahorrar. Ahorrar como una hurraca. Quitándolo de la comida, del vestido, del tabaco. Y cuando llevases un montón de años haciendo eso y ensayando negocios y buscando amigos, acabarías por verte solicitando cualquier miserable empleo para no morirte de hambre. Porque no tienes tú madera para esa vida. Ya lo veremos. Desde mañana mismo, siempre. Es desde mañana. Porque no lo has hecho desde ayer. O desde hace un mes. ¿Por qué no puedes? Porque eres un soñador o un gandul. Espera, hombre, no te enfades. Todo esto te lo digo como un amigo. ¿Sabes lo que te digo? Que el tiempo lo dirá todo. Y que te emplazo. Te emplazo para que dentro de 10 años, por ejemplo. Veremos para entonces quién ha llegado más lejos. Si tú con tu sindicato o yo con mis proyectos. Ya sé que no llegaré muy lejos y tampoco tú llegarás. Si yo llego, llegaremos todos. Pero lo más fácil es que dentro de 10 años sigamos subiendo esta escalera y fumando en este casinillo. Yo no. Aunque quizá no sea mucho 10 años. Vamos. Parece que no estás muy seguro. No es eso, urbano. Es que tengo miedo al tiempo. Es lo que más me hace sufrir. Ver cómo pasan los días y los años. Sin que nada cambie. Ayer mismo éramos tú y yo, dos críos que veníamos a fumar aquí, a escondidas. Los primeros pitillos. Y hace ya 10 años hemos crecido sin darnos cuenta, subiendo y bajando la escalera, rodeados siempre de los padres que no nos entienden, de vecinos que murmuran de nosotros y de quienes murmuramos, buscando mil recursos y soportando humillaciones para poder pagar la casa, la luz y las patatas. Y mañana, o dentro de 10 años, que pueden pasar, como un día, como han pasado estos últimos. Sería terrible seguir así, subiendo y bajando la escalera, una escalera que no conduce a ningún sitio, haciendo trampas en el contador, aborreciendo el trabajo, perdiendo día tras día. Por eso es preciso cortar por lo sano. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Pero ya haré algo. ¿Y quieres hacerlo solo? Solo. ¿Completamente? Claro. Pues te voy a dar un consejo, aunque no lo creas. Siempre necesitamos de los demás. No podrás luchar solo, sin cansarte. ¿Me vas a volver a hablar del sindicato? No. Quiero decirte que si verdaderamente vas a luchar para evitar el desaliento, necesitaría... ¿Qué? ¿Una mujer? Ese no es problema. Ya sabes que... Ya sé que eres un buen mozo con muchos éxitos. Lo que te hace falta es dejar todos esos noviazgos y enamorarte de verdad. Hace tiempo que no hablamos de estas cosas. Antes, si a ti o a mí nos gustaba fulanita, nos lo decíamos enseguida. ¿No hay nada serio ahora? Pudiera ser. No se tratará de mi hermana, ¿verdad? ¿De tu hermana? ¿De cuál? ¿De Trini? No, no. Pues de Rosita, ni hablar. Ni hablar. Porque la hija de la señora generosa, no creo... que te haya llamado la atención. ¿Qué es lo que te ha llamado a la señora? Pues... Ella. Es Carmina. No. Está bien, hombre. No busco más. Ya me lo dirás cuando quieras. ¿Otro cigarrillo? No. Alguien sube. Es mi hermana.